Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo o dónde nos estén escuchando, nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, los estudios de Unión Radio para ustedes con su podcast Parte Médico con contenidos de salud y bienestar que traemos semanalmente y los guindamos a través de la plataforma de YouTube, Spotify o Apple Music, cualquiera de ellas puede encontrarnos allí en sus buscadores, ponen Parte Médico Julio Castro y salen cada uno de los programas que tenemos para ustedes después ya que es casi dos años de programación. Esta vez traemos un tema que está relacionado con los momentos actuales, estamos todavía al final de las vacaciones escolares, al menos en Venezuela, pero creo que es un tema que es independientemente del tema vacacional y vamos a hablar de protección solar y para ello traemos una querida invitada, la doctora Nilde Constante, que es dermatólogo, trabaja en la Policlínica Metropolitana. Nilde además es una excelente productora de contenidos relacionados con el mundo dermatológico, síganla por sus redes sociales y vamos a hablar un poco del tema de protección solar. Creo que quizás no tenemos el contexto en Venezuela de que siendo un país tropical estamos dispuestos a mayor cantidad de radiación y quiero hablar de temas como el uso de diario de protección, los tipos, etcétera, etcétera. Bienvenida Nilde, gracias por estar con nosotros. Hola Julio, gracias otra vez por invitarme a tu podcast y bueno, darme esta ventana para poder hablar aquí de estos temas que para mí son apasionantes siempre. Mira, una de las primeras cosas es que yo siempre veo a los dermatólogos y hablan del uso de protección solar diario que, por ejemplo, para los hombres es como raro, no nos acostamos a usar cremas diariamente, yo sé que las mujeres sí están mucho más acostumbradas a usar protección diaria, pero hablan un poco de la importancia de la protección día a día en un país como Venezuela, que es un país tropical. Claro, bueno, la protección solar diaria debe ser parte, digamos, de nuestra rutina, como decir, cepillarse los niños. ¿Por qué? Porque el protector solar es la única herramienta que tenemos para prevenir lo que es el cáncer de piel, por un lado, y por el otro lado, el fotoenvejecimiento, que es el daño crónico que se produce por el sol, por los rayos UVA y UVB. Ahora, cuando decimos utilizar un protector solar diario, hay que ver las características que debe tener ese protector, tanto cuando lo usemos en la ciudad, como cuando lo usemos en la playa, o en actividades deportivas, que pueden tener características o requerimientos un poquito diferentes, ¿no? Pero en general, el protector solar debe ser lo que se llama de amplio espectro, que cuando digo de amplio espectro, no es solamente rayos UVA, UVB, sino también el amplio espectro ahora incluye lo que es rayos infrarrojos y luz azul, que es la luz que proviene de celulares, computadoras, etcétera, que se ha demostrado que también produce un daño, no a nivel, digamos, de generar cáncer de piel o ese tipo de cosas, pero sí, por ejemplo, las personas con manchas, se ha demostrado que también, digamos, en peor a las manchas. Entonces, ahora, hoy en día, el abanico de protectores solares de distintas marcas dermatológicas, todas muy buenas, es increíble, pues hay protectores solares hasta, ahora se habla de protección solar personalizada, que es un término bien interesante, que lo aprendí ahorita en la ocasión de una visita que tuve un laboratorio en España, un laboratorio dermatológico reconocido, y nos hablaron un poco de este nuevo concepto, ya que ahorita hay barcas dermatológicas que incluyen protectores solares, que además de tener la protección solar amplia, de amplio espectro, tienen ingredientes activos como específicos para la necesidad que pueda tener esa persona. O sea, por ejemplo, en el caso de manchas o pieles con manchas, entonces tienes otros ingredientes activos añadidos, que son antioxidantes o despigmentantes, para potenciar ese efecto de la protección solar. En el caso de pieles sensibles, pues también tiene como sus requerimientos específicos. Es decir, ahorita se puede hablar inclusive de la protección solar como una indicación médica, ya que hay muchos protectores solares, a veces la gente, mucha gente me dice, bueno, yo la verdad no sé qué protector usar, porque entro y veo tantos protectores solares, entonces es ya casi como una prescripción médica, porque hay unos que tienen ese plus que también los hace increíbles, pero también confunden un poco. Entonces uno tiene como que orientar un poquito al paciente realmente qué tipo de protector solar debe utilizar. Lo otro es con respecto al tipo de piel, en el caso de los hombres que tú decías que no les gusta, puede sentirse la cara grasosa o que quede un residuo blanco. Ahora también hay formulaciones que son espectaculares, que de verdad se llevan un toque seco o presentaciones fluidas o en gel, que son, que son excelentes. O sea, que realmente no van a dejar ni una película blanca, ni van a dejar esa sensación grasosa, ni la piel brillante. Es decir, que eso no es excusa ahorita, hoy en día, para decir, no, yo no uso protector solar porque no me gusta como me deja la cara. Entonces creo que eso también es importante. Y, pues, en el caso de deportistas o en el caso de que vamos en la playa, otra cosa que debes buscar siempre a la hora de comprar un protector solar es que diga que es resistente al agua y sudoración. Porque si realizas una actividad física o estás nadando o estás en la playa, pues no va a funcionar adecuadamente el protector si no es resistente al agua y sudoración. Lo otro es que ningún protector solar es 100% a prueba de agua. El que diga que te va a vender un protector a prueba de agua está mintiendo porque realmente, pues, eso no existe. Es resistente, más no completamente a prueba de agua. Por eso es importante reaplicarlo. Ahora, ¿qué características debe tener un protector solar en general? Bueno, debe ser de antiespectro, con rayos UVA, UVB, infrarrojo y luz azul. Debe ser un factor 30 o más. Idealmente 30, 50. Ya por encima de 50 se ha demostrado que la protección realmente que ofrece adicional es muy poca. Entonces, por eso generalmente lo que decimos es que por lo menos sea el factor de protección 30. No todos los protectores solares especifican lo que es la protección contra los rayos UVA, porque cuando nosotros vemos el SPF, ahí estamos hablando de lo que es la protección contra los rayos UVB, que son los que nos queman, los que nos ponen robo y lo que están directamente implicados en lo que es la formación del cáncer de piel. Pero contra los rayos UVA, no todos los protectores, claro, dicen antiespectro, pero no sabes qué tanto protegen contra los rayos UVA. Eso generalmente viene dado por cruces, no por números. Entonces, es una cruz, dos cruces, siendo el de cuatro cruces, el que tiene mayor protección para UVA. Y los rayos UVA son importantes porque son los que además de envejecer, pues también potencian la formación de cáncer de piel. Principalmente son los que penetran más profundamente y los que nos van a generar el fotodaño y el fotoenvejecimiento. Entonces, es importante que tenga esa protección para ambos tipos de rayos. En el caso de que vamos a estar haciendo deporte, como ya dijo, o en la playa, es importante que sea resistente al agua y sudoración. Y ya, bueno, la presentación cosmética, que puede ser en crema, puede ser en gel, puede ser fluido, todas estas presentaciones que ahorita vemos en el mercado van a depender del tipo de piel y de los requerimientos que uno quiera. Pues, digamos, si yo no me quiero sentir la piel muy hidratada, quiero que ni se me note el protector, entonces lo busco fluido o lo busco en gel o lo busco los que dicen toque seco. Hoy en día hay inclusive protectores específicos, como te estaba diciendo al principio, hablando de la protección personalizada, protectores específicos para pieles con acné, por ejemplo. Entonces, tiene un efecto matificante y además tiene ingredientes activos asociados para controlar la producción de sebo. O sea, son sebo reguladores. Entonces, todo esto cae dentro de un grupo enorme de protección solar que es ahorita fascinante porque, bueno, cada vez tenemos como más productos y más innovación en lo que tiene que ver la tecnología de los protectores solares. Otra cosa importante, sobre todo en pacientes que han desarrollado cáncer de piel que ya tienen ese antecedente o personas que son muy sensibles o con historia familiar de melanoma, etcétera, es la fotoprotección coral. Eso es algo bien novedoso también, aunque tiene unos años en el mercado, pero también es importante, por ejemplo, para los periodistas, para los deportistas de alto rendimiento que van a estar muy impuestos al sol constantemente y eso no es que sustituya la protección solar tópica, pero es un complemento espectacular para también potenciar la protección solar si estamos demasiado tiempo impuestos al sol. Personas que también trabajan mucho el aire libre por alguna razón. Eso es un extracto de un helecho que se llama el polipodium leucotomos, que básicamente tiene un efecto antioxidante potentísimo y que potencia la protección solar tópica en el sentido de prevenir ese daño al ADN celular que se produce por la radiación ultravioleta. Entonces, ahora es otra herramienta con la que juntamos los dermatólogos que también es muy útil para la prevención de cáncer de piel y para otro daño. Podemos tomar, no tiene mayores efectos secundarios. Si vamos a pasar un periodo particularmente expuesto en la playa, pues también es una buena oportunidad para tomarlo antes de ir y estando, digamos, los días de playa, también tomarlos. Entonces, bueno, es otra herramienta. Pero es complementario a la protección física de la piel. Sí, es complementario. O sea, es importante porque hay gente que cree que si lo está tomando entonces no necesita ponerse protector. No, no es así. O sea, es complementario, más debe igual protegerte tópicamente de eso. Fíjate, es como un... me pasa con mi familia. Mis hijas les gusta ir para la playa y les gusta quemarse en la playa. Y está bien que... o digamos, cuál sea la recomendación para personas que quieren tener un tono de la piel, digamos... Más bronceado. Más bronceado y a la vez tener protección. ¿Es posible tener lo mejor de ambos mundos o no es posible? No, no es posible porque el bronceado ya implica un daño al ADN en la celda. Ya hay un daño obvio cuando ya estás bronceado. Entonces, mi opción, que es la que yo personalmente también utilizo cuando me quiero ver bronceada y me voy para la playa en un spray tan, que es un bronceado en aerógrafo o cremas autobronceadoras que no tienen nada que ver con el sol ni con la exposición de rayos ultraviolet. Y generan un bronceado que es casi como un maquillaje que se te cae en una semana, pero que, bueno, por lo menos te permite verte bronceada si vas a la playa y no quieres tener ese color blanco que a nadie le gusta, sobre todo las mujeres, pues. Esa es realmente la única opción que no daña la piel, es hacerse un bronceado en un aerógrafo o un autobronceador en crema. Esa es la única opción. Pero ya una vez que vas a la playa y te expones y te bronceas, quiere decir que ya hubo un daño. Entonces, no. Bueno, por supuesto, ni hablar de las cámaras ultravioletas, que es buenísimo aprovechar esta ventana aquí para hablar un poco de eso, porque, lamentablemente, en nuestro país eso no se veía mucho, pero hoy en día, tanto en la ciudad de Caracas como en el interior, hay algunos sitios de estos estéticos que están ofreciendo bronceado en cámaras de bronceado, ultravioleta, y eso es sumamente peligroso. Se ha demostrado que aumenta la incidencia de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, hasta un 70% el hecho de que en algún momento hayan utilizado esas cámaras de bronceado. Entonces, la sociedad de armatología ha hecho una especie de campaña, pues, contra este tipo de servicios que se están ofreciendo un poco inescrupulosamente, pero, pues, no, no, es difícil de controlar ese mercado. Pero, obviamente, pues, eso es aún más dañino que estar en el sur. Fíjate, ¿con qué frecuencia es la recomendación de la reaplicación? Por ejemplo, en el caso de la persona que va para la playa, que quizás es un escenario diferente de una persona que está jugando pádel, por ejemplo, la persona que está jugando pádel o está jugando golf, suda mucho y a lo mejor el recambio es más rápido que si está en la playa y lo que vas a meterse a la playa o a la piscina solamente. Claro. Bueno, digamos, cuando estás en la ciudad, esa es una pregunta frecuente, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que si estoy maquillada, que cómo hago para reaplicarme el protector. Si estás en la ciudad, realmente debes reaplicarlo por lo menos una vez al día. O sea, al mediodía, entre las 12 y la 1, que es la hora que los rayos inciden más directamente, que el índice UV, pues, estamos fuertes. Entonces, esa es, digamos, como la hora ideal para reaplicar. En el caso de las mujeres que a veces tenemos maquilladas o lo que sea, pues hay protetores solares con color, que yo particularmente lo uso del día a día como mi maquillada y es más fácil reaplicar a la mitad del día un protector solar que tenga color. O si no, están las brochitas en polvo que tienen, o sea, protector solar en polvo que también pueden utilizar. Estoy hablando del caso de las mujeres. Ahora, en el caso de los hombres, pues, por lo menos reaplicarlo una vez al día. Ya que se lo pongan en la mañana, creo que, siendo honesto, es bastante, ¿no? Pero si se lo ponen por la mitad del día, es algo, bueno, que sería lo ideal. El panorama ideal. Ahora, si estás en una actividad deportiva o si estás en la playa, y lo ideal es lo que se recomienda, es cada 80 minutos la reaplicación del protector solar. Pero, por supuesto, si has sudado mucho, o si nadaste, o si nadaste, pues, lo ideal es aplicarlo antes, inclusive de esos 80 minutos. El problema de la reaplicación es que a veces, si estás muy sudado, cuesta para reaplicar. Una buena opción, hay unos sprays corporales que son para piel húmeda, que inclusive sirven para aplicarlo en piel húmeda, y son más fáciles para la reaplicación. Y lo otro son las barras en la CAR, que ahorita están disponibles en el país en algunas marcas, y barras de protector solar, y eso es mucho más fácil, inclusive de cargar con uno, y es, pues, fácil para poderse reaplicar cuando sea necesario durante la actividad deportiva. En el caso de la gente que hace deporte, y obviamente tiene que usar un uniforme, por ejemplo, tiene que usar una camisa, y la camisa tiene protección UV, ¿tiene sentido utilizar una protección diferente para el cuerpo que para la cara? Por ejemplo, las personas que son calvos como yo, obviamente la radiación aquí es muy intensa por la forma, entonces usamos camisa manga larga y tal, y a lo mejor vale la pena usar dos cosas diferentes. No, o sea, si tienes protección, digamos, de ropa UV, no es necesario que te estés aplicando, no puedes además reaplicarte el protector solar, pero sí es importante el alcohol que te ayudo, porque esa es una zona donde, digamos, con los años, aparecen muchísimas lesiones precancerosas, como keratosis alquínicas, y también cáncer de piel. Son zonas que a veces uno, los hombres descuidan, y es importante proteger eso, y ahí que te digo, no es suficiente usar una gorra, a no ser que estés usando un sombrero con protección UV específica, que no hay, pero hay gente que, hay hombres que creen que porque usan una gorra están protegiéndose, y no, eso no ofrece una protección ideal. Otras zonas que son descuidadas, sobre todo en los hombres, son las orejas, en los wolfitas, por ejemplo, no hay mucho cáncer de piel en los caballones auriculares, en la nariz, a veces se pone un protector solar en la cara, pero en la nariz como que no le prestan mucha importancia, igual que la oreja, y entonces también son otras zonas donde aparece cáncer de piel, y bueno, por supuesto, y el dorso de las manos, y ese tipo de cosas que a veces tampoco se le presta la debida atención. Y te preguntaba lo de los sombreros, porque casualmente los sombreros que yo utilizo están como certificados por la Asociación Dermatológica Americana con Protección UV, pero igual lleva poco protector. Sí, o sea, es ideal si te puedes colocar el protector y después el sombrero. Claro. Pero no, era como para comparar en el sentido de la cachucha, que la cachucha o la gorra normal no protege el sol. Entonces la gente piensa, yo me pongo gorra, inclusive hay gente que, hay hombres que me han dicho, no, yo no me pongo protector ni en la cara, porque estoy usando gorra, y eso no es suficiente. O sea, tampoco es insuficiente que estés en la playa y estés debajo de una sombrilla. Eso no te da una protección completa del sol, o sea, que igual bajo la sombra debes usar protector solar. Una pregunta es, yo utilizo, y he visto por ahí, componentes físicos, que es zinc, por ejemplo. O sea, el protector tiene zinc, bueno, uno se ve blanco, se ve como un payaso, pero entiendo, yo veía a los surfistas que lo utilizaban, inclusive que utilizaban crema de citín, para pañalitis, como protector, porque tenía zinc. ¿Qué tanto le agrega la protección física a la protección habitual de un protector normal? Ok, no, está buena tu pregunta para aclarar un poco eso, porque los protectores solares vienen en dos presentaciones, los que tienen los filtros químicos y los que tienen filtros físicos. Dentro de los filtros físicos está el óxido de zinc, pero está también el dióxido de titán, esa combinación. Entonces, eso ya de por cierto va como una pantalla física, ¿no? Esos son el tipo de protectores que a veces a las personas no les gusta, porque esos son los que tienen tendencia a dejar más, digamos, residuos blanquecinos, son más densos, son cosméticamente un poquito más gorrosos, pero hoy en día las tecnologías han mejorado tanto, que inclusive protectores con filtro físico vienen en presentaciones que son cosméticamente bastante agradables. Entonces, ya eso de que el protector físico me deja mucho residuo blanco, no todos son así. Hay unos que siguen siendo así, pero no todos son así. Esos protectores con filtros físicos son muy buenos en el caso de actividades deportivas, porque inclusive te lo puedes poner justamente antes de meterte al agua, por ejemplo, y no se va a caer. Mientras que los filtros químicos necesitan por lo menos unos 15 minutos para absorberse, de 15 a 20 minutos para absorberse y empezar a actuar. Entonces, no te lo puedes poner inmediatamente tirarte al agua, por ejemplo, eso es una diferencia. Lo otro es que los protectores con filtro físico son los que más recomendamos en pacientes con piel sensible, porque pues tienen como las características para evitar cualquier reacción adversa a alguno de los filtros químicos. Y realmente los filtros, o sea, los protectores con filtros químicos han sido un poquito controversiales últimamente, porque bueno, algunos han demostrado que aparecen en sangre en concentraciones mayores de la esperada, o sea, como que se absorben más de lo esperado y algunos tienen un efecto disruptor endocrino. Entonces, ha habido un poquito de controversia, pero realmente los protectores solares con filtros químicos también son bastante seguros. Hay algunos compuestos que uno debe conocer y evitar. Y pues otra controversia que hubo fue porque hubo una contaminación de un lote de protectores solares el año pasado, que digamos que fue demostrado por estas personas, compañías que hacen estos controles de calidad, y van viendo si hay algún ingrediente activo que sea particularmente cancerígeno, y unos lotes de protectores solares que uno contaminan con benzina, que es un carcinoma. Entonces, ahí la gente como que le dio miedo, pues el tema del protector solar, y por ahí salen muchos en redes que no saben, y dicen que los protectores dan cáncer, no se pongan eso, y eso no es así. Sino que bueno, hay algunos compuestos que pueden ser un poquito más controversiales, y es preferible evitarlos, como las benzonas, etcétera. Pero generalmente son bastante seguros. Entonces, ahora hay inclusive dermatólogos que prefieren el uso todo el tiempo de protectores con filtros minerales. Yo los uso ambos, y ambos son seguros, y siempre va a ser mayor el riesgo de padecer un cáncer de tiempo. Claro. ¿Y qué tan frecuente es que la gente tenga efectos como efecto secundario, una reacción o una dermatitis, o una reacción alérgica a alguno de los componentes, y si es posible identificar cuál es el componente del protector que te dio, o cuál es el que habitualmente genera más reacción local? Eso pasa en algunas personas con piel sensible, que dicen, yo me puse este protector y después de haber usado este protector me broté. Y eso pasa. Pasa con algunos compuestos más que otros, con el famoso pava pasa, que es uno de los más conocidos, que puede dar sensibilidad, pero no es tan común como uno cree. Realmente la mayoría de los protectores hoy en día no, es muy raro que origen efectos adversos, a no ser que tú tengas una sensibilidad particular, alguno de esos componentes, que en ese caso, pues para determinar exactamente cuál fue, pues habría que montarle unas pruebas de parches epiputáneos, para ver a cuál hace la reacción, etc. Pero generalmente son bastante seguros. Y si una persona me dice, mientras ayudemos la piel sensible, pues no, por los protectores que son con filtros minerales. Otra cosa que en mi casa es como una norma, no sé quién me la enseñó, pero nosotros nos echamos el protector antes de salir, o sea, en lo que salimos del baño, antes de salir de la casa, o sea, si estábamos en el club antes de salir, y yo tengo la sensación que hay gente, yo lo veo a la gente echándose protector, cuando está sudado ya en la playa, entonces, ¿hay alguna ventaja de hacerlo tempranamente, para que se absorba mejor o se pegue? Exacto. Eso que hacen es lo que se debe hacer, o sea, sobre todo si son, como te digo, protectores con filtros, que son los más comunes, debes esperar, o sea, debes colocártelo, y esperar que se absorba, antes de exponerte al sol, entonces, por ejemplo, si lo vas a reaplicar, y nadaste, lo ideal es que primero te quites un poco el agua, te lo reapliques, y esperes otra vez, para volverte a exponer, bueno, que realmente uno no debería estar directamente expuesto nunca, ¿no? Pero si vas a nadar, por ejemplo, entonces, bueno, esperar otra vez, unos 15, 20 minutos antes de volver a nadar, o cualquier cosa que te va a sudar, o lo que sea, lo otro importante también, que ahorita, como dijiste esto, pues es importante recalcarlo, es que uno debe evitar la exposición solar directa, entre las 10 de la mañana, y las 3 de la tarde, porque es cuando el índice UV, como la manera como inciden los rayos ultravioleta a nivel de la piel, está más alto, entonces, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, pues evitar completamente la exposición directa, si es posible, hacerlo siempre antes de las 10 de la mañana, y después de las 3 de la tarde, inclusive, te dice que es después de las 4 de la tarde, que es cuando realmente puedes estar expuesto, un poco más tranquilamente. Mira, otra de las cosas que habitualmente veo entre los deportistas, es que no está nublado, entonces no me pongo protector, y acláranos un poco cómo funciona la radiación en el tema, en clima nublado. todas las radiaciones pasan, perdón, pasan las nubes y pasan también las ventanas, que esa es otra cosa importante, que les entiendo, yo estoy todavía en una oficina, pero todas las oficinas al lado de una ventana, por donde están pasando los rayos UVA, porque los rayos UVA traspasan las ventanas, tanto de las casas, como de los vidrios de los carros, a no ser que tengas unos filtros especiales para rayos UV, en el carro, pero es importante también eso, inclusive por ahí hay muchos videos, de personas que trabajan como choferes, y te das cuenta de la diferencia, entre el brazo izquierdo, que está constantemente expuesto el sol, y el brazo derecho, por ahí hay una foto famosa, de esa comparación, no quiere decir que los rayos, están ahí incidiendo todo el tiempo, así tengan la ventana cerrada. Bueno, Ilde, gracias, creo que hemos ido por algunos temas, y algunos temas interesantísimos, este inclusive la protección con vía oral, para las personas que tienen factores de riesgo, creo que estos temas, por ejemplo, como que la gente entienda la protección, con telas, por ejemplo, porque ahorita es común, por ejemplo, usamos mangas, algunas veces usamos camisas especiales, para la playa, y para nadar, como forma de protección, pero entender el tema de la graduación, el tema de la utilización, diaria y frecuente, y muchos mitos, hay muchísimos mitos, con el tema de los protectores, creo que hay antivacunas, y también hay antiprotectores, ahora. Esto da para muchos programas más, porque hay otros conceptos, también súper novedosos, interesantes, de protección solar, pero bueno, aquí en Coscor, en otra oportunidad, podemos hablar de eso. Buenísimo, Lili, muchas gracias, por estar con nosotros, y bueno, te meteremos por otros temas, que tienen con el área dermatológica, y este interesante. Bueno amigos, no me queda sino despedirme, esperándolo, vernos en nuestros próximos podcasts, de su parte médico, con contenidos de salud y bienestar, para todos ustedes, manténganse sanos, y nos vemos en una próxima semana, igual estamos por aquí, por las redes sociales siempre. Un gran abrazo, y nos vemos siempre.